En mi país, El Salvador, falleció un jugador de fútbol mundialista y aquella selección que nos representó en el Mundial de España en 1982. Su nombre, Francisco Salvador Osorto Guardado. Y las autoridades, llámense Federación Salvadoreña de Fútbol, que es el ente rector del fútbol en mi país, no solicitó respetuosamente, en memoria de Pancho Osorto, un minuto de silencio. Creemos que es un irrespeto al sentimiento de un mundialista que ofrendó su espíritu deportivo en pro del balompié salvadoreño. Ese es el problema que la Comisión Normalizadora del Fútbol Salvadoreño la dirijan tres abogados, que dejan claro que de fútbol es lo que menos conocen. Son la cabeza principal en el fútbol salvadoreño, donde inventan planes de visorías con ausencias de un verdadero comité de evaluación. El bajo nivel del fútbol salvadoreño en todas las categorías no es culpa de los actuales entrenadores, es culpa del dirigente. Que no se convencen que se deben trabajar con verdaderos planes de trabajo desde las inferiores, con procesos de más de 10 años, con niños y niñas de 6, 7, 8 años. Un fútbol salvadoreño donde los dirigentes pretenden saber más, más que los entrenadores. Un fútbol en el cual los directivos incluso contratan jugadores sin el aval o el consentimiento de sus entrenadores. Y luego quieren que los técnicos sean los responsables. Además, el problema se hace más grande cuando jugadores, a pesar de tener experiencia y mucho rodaje, se les escapa de las manos la falta de identidad con los equipos a los cuales pertenecen. Se apegan más a tratar de ser profesionales y no defender los colores de los equipos como defienden sus contratos. Esto significa que el jugador se volvió más materialista. No digo que sea algo malo, pero tampoco es justo que se olviden de jugar al fútbol y dejan ese vacío de entrega entre los miles de aficionados que desean creer en nuestro fútbol salvadoreño. Tanto las convocatorias a selección mayor como la continuidad en los 11 titulares, en los equipos, brillan por su ausencia. Las alineaciones en los equipos son cambiantes, juego tras juego. No hay bases ni columnas vertebrales. Mientras que las convocatorias en selecciones nacionales muestran diferentes jugadores cada vez que se llevan a cabo. Pareciera que no hay seguimiento o no se trabaja de manera justa y consciente. ¿Cómo es posible que haya equipos que contratan extranjeros para que estos no sean titulares? En todo momento, el jugador extranjero debe marcar la diferencia con el jugador nacional. Urge desde hace muchos años un verdadero plan para el desarrollo del fútbol salvadoreño. Este plan debe surgir de los conocedores de este deporte. En el fútbol no es suficiente sacar solo la cartera y gastar dinero. En el fútbol se necesita un proyecto que le devuelva la vida a nuestro fútbol salvadoreño. Trabajar para mejorar los terrenos de juego. Devolverle la confianza al aficionado. Al aficionado que sale triste y frustrado en las derrotas ya tanto de selección nacional y de equipos en juegos internacionales. Ante selecciones o equipos que antes no eran suficientes rivales. Hay un desorden completo que se debe empezar a ordenar de la mejor manera permitiendo que el fútbol lo dirijan. Dirijan los que saben de fútbol. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio y acá dando mis humildes opiniones acerca de mi fútbol salvadoreño. Esperemos hayan cambios porque los surgen que se lleven a cabo. Muchísimas gracias por ver este video. Si todavía no han no se han suscrito a nuestro canal de YouTube háganlo. De esta forma nos apoyan y síganos también en nuestras redes sociales. Ahí estamos dando opiniones. Gracias y buenas noches.